estoy en directo pero no sonáis así que tranquilos podéis decir todas las barbaridades que queráis que no me pasa nada así de pepe por un polvo no un polvo no por qué no pone esto que estoy en directo si estoy en directo con antoine y esto está todo ok vamos a poner esto y esto no no malo malo es no tener cerveza me cago en esos yo ayer te lo han cortado el médico no lo dejan ah pues no a mi cuñado le pasa lo mismo se pone vacilón y se pone agresivo claro te he echado el candado ahora bueno vengas a ver si abren ya el server cojón antoine ah bueno os desmute bueno voy a hacer el quali gente me muteo venga luego vengo hasta ahora ya está ya os doy sonido otra vez que estábamos ahí liados en una conversación detener retransmisión pum 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 esto arriba esto está bien puesto ¿no? vamos al lío a ver quiénes estamos 19 no conozca ninguno estoy poniendo cruz ah bueno sí porque no fallen luego ah bueno sí porque no fallen luego sesión live como que sesión live oye ¿y mi servidor? ¿dónde está? caimán sesión live lector y el singing ¿cuándo sale? ah vale a ver si se ha cargado bien me había giñado aúl no ya no se puede meter nadie más 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 Vea, ya tenemos server Vamos para adentro, Romerales Venga, va Vamos a poner bien la cámara y eso Vamos a poner bien la cámara Vamos a poner bien la cámara y eso 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 Vamos a poner la cámara y eso Para lo que sea menos que llaman claro Vamos a poner la cámara y eso Gracias Vamos a poner la cámara y eso 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga a la drive, coño! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuno 4. Gracias. Hola. Victoria. Esto tiene frente de mano? No. no. nada. Hasta que se quede sin chofa. . Buena carterita, señores. A ver, que más escrito la paleta, que esa es otra. Tengo que ir a hacer las compras Que me reclaman Me reclaman por teléfono ¿Ya han terminado todos? Sí Pues eso Ha estado bien Nada, señores Vamos a terminar de hacer comer Y todas las cositas A las tres no corro A esta noche ya, seguramente A esta noche nos vemos por aquí Un saludito Ahor